Muy buenos días. Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta, Bobina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si deseas realizar un aporte económico, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal, www.riarama.gmail.com Seguimos con el tema de Sistema Nervioso en el curso de Anatomía del Bovino. Y hoy vamos a discutir su clasificación. El sistema nervioso tiene tres clasificaciones. Estructural, funcional y de acuerdo a la dirección de su fibra. Estructuralmente, podemos clasificar el sistema nervioso en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Funcionalmente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Y de acuerdo a la dirección de su fibra, hay un sistema nervioso aferente o sensitivo, eferente o motor. El primer componente de la clasificación estructural del sistema nervioso es el sistema nervioso central, formado por el encéfalo, el tronco encefálico o tallo cerebral y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en cerebro y cerebelo. El sistema nervioso central está encerrado y protegido por una estructura ósea. Cerebro, cerebelo y tallo cerebral están dentro de la cavidad craneana. Y la médula espinal está encerrada en el canal vertebral. El otro componente de la clasificación estructural del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, representado por los nervios craneales y los nervios espinales. El otro componente del sistema nervioso periférico son los ganglios nerviosos, los cuales son somáticos, los ganglios espinales de la raíz dorsal y los ganglios autonómicos del sistema nervioso autónomo simpático-parasimpático, prevertebrales y paravertebrales. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El primer componente de la clasificación funcional del sistema nervioso es el somático. Este sistema nervioso somático es voluntario y está formado por neuronas sensitivas que llevan información desde los receptores sensoriales ubicados en cabeza, superficie corporal y miembro, hasta el sistema nervioso central. También está formado el sistema nervioso somático por neuronas motoras que conducen información eferente o impulsos a los músculos ecléticos para permitir movimientos voluntarios. La otra división en la clasificación funcional del sistema nervioso es el autónomo y se divide el sistema nervioso autónomo parasimpático y sistema nervioso autónomo simpático, también conocido como vegetativo o involuntario, cuya función primordial es la regulación de la homeóstasis, es decir, lograr la constancia del medio interno que es clave para la supervivencia de los organismos superiores o complejos. El sistema nervioso autónomo parasimpático tiene ubicación cráneo sacral y la ubicación del sistema nervioso autónomo simpático es toracolumbar, son sistemas nerviosos vegetativos o involuntarios, tanto el simpático como el parasimpático y están compuestos por fibras sensitivas y motoras que conectan el sistema nervioso centrado con la musculatura lisa de los diferentes órganos, así como con la musculatura cardíaca y glándulas exócrinas que se encuentran por todo el organismo, adicionalmente podemos mencionar como un componente del sistema nervioso autónomo al sistema nervioso entérico, que es una red nerviosa ubicada en las paredes del tubo digestivo. De acuerdo con la naturaleza de las fibras nerviosas, el sistema nervioso se divide en aferente o sensitivo y eferente o motor. Ambos, tanto el aferente como el eferente, tienen un componente somático y un componente visceral. En este esquema podemos observar las diferentes divisiones que tiene el sistema nervioso aferente sensitivo y el eferente o motor. El aferente sensitivo puede ser somático o visceral y el somático a su vez puede ser general y especial. Igualmente, el aferente sensitivo o visceral puede ser general y especial. El eferente o motor, como les dije, se puede dividir también el somático y visceral y el somático solamente tiene un componente general, no tiene componente especial. El eferente motor visceral puede ser general y puede ser especial, como vamos a ver a continuación. El sistema aferente o sensitivo somático, es decir, que lleva información hacia el sistema nervioso central, tiene un componente general y uno especial. El componente general del sistema aferente sensitivo somático está en los receptores de dolor, temperatura, tacto y proposición. Y el componente especial del sistema nervioso aferente sensitivo somático está en los órganos de la visión. El sistema nervioso aferente visceral tiene dos componentes, el general y el especial. El general responde a la distensión de órganos viscerales y a receptores de presión sanguínea o varorreceptores. El aferente visceral especial responde al sentido del olfato a través del primer par craneal o nervio olfatorio y el sentido del gusto a través de los nervios craneales séptivo facial y noveno glosofaringeo. El sistema aferente o motor somático tiene solamente el componente general, no tiene componente especial. Y este componente general del sistema aferente somático lleva información al músculo esquelético. Eferente somático general. Solo existe esta división. Para finalizar la clasificación, de acuerdo con la naturaleza de la fibra, el eferente visceral tiene un componente general y un componente especial. El componente general envía fibras motoras al músculo liso y al músculo cardíaco. Y el especial envía sus fibras motoras a los músculos de la vaticación y a los músculos de la deglución. Luego de finalizar la clasificación del sistema nervioso, en la próxima clase estaremos discutiendo sobre el desarrollo embrionario y la formación de las vesículas primitivas que originan las diferentes estructuras del sistema nervioso. Para compartir e intercambiar información, suscríbete al canal y si el video les gustó, denle a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales instagram y facebook y mi número de contacto de telegram y whatsapp.